hoy cocinamos enrollados de jamón cocido y queso los ingredientes que vamos a utilizar son hojaldre tomate frito queso en loncha jamón cocido en loncha todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo en la cajita de descripción extendemos el hojaldre y lo vamos a cubrir con tomate frito colocamos encima lonchas de jamón york o jamón cocido y encima vamos a cubrirlo también con lonchas de queso lo enrollamos poquito a poco y con cuidado y una vez que lo tenemos enrollado vamos a ir cortando rodajas de dos centímetros más o menos de grosor las colocamos en la bandeja de horno que tenemos cubierta con papel de hornear o el mismo papel que trae el hojaldre y las horneamos con el horno precalentado a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 12 o 15 minutos aproximadamente las sacamos y las podemos servir calientes o fríos y están deliciosos si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta un saludo a mi canal y os espero en la próxima receta